Hola. ¿Va todo bien? Empezamos ya, y al terminar el vídeo puedes mirar la descripción. El castillo de Neuchâtel se encuentra en la ciudad de Neuchâtel, en Suiza, y es uno de los monumentos más emblemáticos de la región. Su construcción comenzó en el año 1100, y se prolongó durante varios siglos con múltiples modificaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo. Tiene una altura de 40 metros, o 131 pies. Su objetivo fue servir como fortaleza defensiva y residencia para los condes de Neuchâtel, desempeñando un papel crucial en la historia de la región. No se tienen nombres de arquitectos, ya que el castillo fue construido en varias etapas y por diferentes maestros constructores a lo largo de los siglos. Se utilizaron piedra y madera, materiales comunes en la época medieval, para edificar sus sólidas murallas y torres. Cientos de obreros, incluidos canteros, albañiles y carpinteros, trabajaron arduamente para levantar esta impresionante estructura y desgraciadamente algunos sufrieron incidentes fatales. El costo en la moneda de la época fue de varios miles de libras suizas. Hoy en día, equivaldría a más de 2 millones de dólares o euros. Tengo muchos más vídeos sobre otras construcciones. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale un me gusta y comparte. Muchas gracias y que tengas un día maravilloso. Te veo en el siguiente vídeo.